Sigue una baja en lo que es los recursos coparticipables que envía la Nación. Nosotros tuvimos un buen periodo de coparticipación, que fue en mayo, casi 30 millones para coparticipar a todos los municipios. Y ahora nos llegó, la peor fue en febrero de 18, y ahora en este mes nos llegó 19. Entonces estamos cerca de la peor coparticipación del año. Y esto nos lleva a que, como es que seguramente a los municipios, a ser muy poco los coparticipables, bajó a ellos en gran porcentaje la coparticipación que recibían. ¿Seguramente va a afectar en el pago de sueldos? Seguramente a varios municipios, algunos que ya venían incluso con buena coparticipación, y ahora con la baja esta, seguro algunos municipios van a empezar a tener problemas, pero eso lo vamos a analizar con el Ministerio de Economía, vamos a juntar de nuevo la información que tenemos y que nos envían este mes los intendentes, y de acuerdo a eso vamos a ver si el gobierno y la gobernadora toman la decisión de asistirlo. ¿Hubo intendentes que le han mostrado su preocupación? Los intendentes, en cierto sentido, casi siempre están mostrando la preocupación que tienen sobre el tema de la coparticipación. Lo que sí, ahora vamos a analizar cuál verdaderamente está necesitando. Con respecto a la situación del intendente de Antofagasta de la Sierra, Carlos Fabián, sabemos que en la Cámara de Senados, los senadores del Frente Cívico y Social, están pidiendo informes. Queremos saber si algún senador se le ha acercado a dialogar con usted. No, todavía ningún senador sobre el tema de Antofagasta se acercó a dialogar conmigo, no tuvieron ninguna reunión. Incluso transcurrió en una radio que me hicieron un reportaje preguntándome si el senador Rodríguez había dialogado o había pedido una audiencia conmigo. En ningún momento pidió una audiencia conmigo, ni pidió un informe sobre Antofagasta de esta subsecretaría.